Bienvenidos todos al Magazine Pensamiento Global, el día de hoy tenemos la fortuna y le agradecemos la presencia a nuestra estudiante y oficial de la Fuerza Aérea, Jessica Martínez. Hola Jessica, ¿cómo estás? Muy bien David, muchas gracias. Jessica, tú hiciste tu pasantía de este curso en el Comando Estratégico de Transición, cuéntanos un poquito y a todo el público que nos acompaña, ¿de qué se trata este comando? El Comando Estratégico de Transición nace en apoyo de parte de las Fuerzas Militares de Colombia, de manera conjunta, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional para apoyar el trabajo que se estaba llevando a cabo con la Subcomisión Técnica para Fin del Conflicto en los Diálogos en La Habana, que inició todo su proceso de formulación del tercer punto del acuerdo entre el Gobierno Nacional y FARC, que pretendía, que pretendió realizar el cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas. Ok Jessica, ¿cómo un estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos aporta con su pasantía, en este caso tú, a este Comando Estratégico de Transición? ¿Qué actividades desarrollaste? ¿Cómo este conocimiento que desde la Universidad Militar Nueva Granada has recorrido en todos estos años, te sirvió para tus actividades profesionales? Realmente todas las competencias que lograron construirse a lo largo de la formación académica, que son también paralelas al esfuerzo que hace la Fuerza Aérea Colombiana por lograr unos profesionales integrales capaces de adaptarse a las diferentes etapas y contextos que afronta la Nación, se vio reflejado en que era una misión completamente nueva. El modelo tripartito, el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación es un modelo completamente pionero. Lo usual en los diferentes procesos de paz en el mundo es que ese acompañamiento al cese al fuego fuera un mandato de Naciones Unidas únicamente. Entonces fue un voto de confianza al profesionalismo de las Fuerzas Militares Colombianas por parte del Gobierno Nacional y EFAR que esa etapa tan importante y tan significativa de la implementación del proceso quedara en manos de Naciones Unidas, del delegado de FARC y de las Fuerzas Militares de Colombia como delegados de Gobierno Nacional. Entonces la misionalidad fue sumamente amplia porque significaba después de más de medio siglo de conflicto llegar a un acuerdo en territorio y dar paso a lo que eran las llamadas zonas veredales de transición a la normalización. Fueron creados unos protocolos específicos en diferentes líneas que nosotros tanto como oficiales activos, oficiales y suboficiales activos, como en mi caso como estudiante de la Universidad Militar Nueva Arenada, tuvimos que monitorear, verificar y acompañar. Entonces fue necesario contar con una apreciación holística del territorio, de las diferentes amenazas y riesgos tradicionales y emergentes y diseñar estrategias para que la implementación lograra sus objetivos. Entonces hay un instituto, que es el Instituto CROC, que tiene el voto de confianza de verificar, tanto para la comunidad internacional como para el Gobierno Nacional, de verificar y auditar todo lo que se está haciendo en temas de implementación. Y no solamente en lo que compete a fin de conflicto, sino también reforma rural integral, participación política y todos los puntos del acuerdo. Entonces generaron unos indicadores de evaluación para fortuna del Estado colombiano. Ese punto, fin de conflicto, en esa etapa de cese al fuego y dejación de armas, logró superar las expectativas de otros procesos de paz en el mundo. Fue un ejercicio único y que ya es un modelo a seguir para procesos de paz futuros que quieran impulsar otras naciones. Después, cuando se da la terminación, las zonas veredales tenían un principio de transitoriedad. Entonces cuando se termina el objetivo de las zonas veredales de transición y la dejación de armas, pasan a ser espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Así que la oficina administrativa de la Presidencia de la República, a través del decreto 2026, amplía la misionalidad. Entonces es donde otra vez nos ponemos el reto, como comando estratégico de transición, de apoyar esa implementación y evitar al máximo que nos alejemos de la ruta hacia fortalecer y robustecer la institucionalidad y lograr pasar de un control militar de territorio a un control institucional integral. Entonces se genera una estrategia que se llama la Estrategia Carpa Azul, que inicialmente se formuló con seis líneas misionales. La primera era un puesto de mando unificado, de acción unificada del Estado. Es decir, todos los portafolios de servicios, toda la garantía de derechos que ya cuenta, o con las que ya cuenta el Estado colombiano, dirigir la mirada y llevarlos en acción a esas zonas más afectadas por el conflicto. En la segunda línea misional, nos propusimos tener un acompañamiento al proceso de desarme, desmovilización y reincorporación. La reincorporación es económica, política y social, junto con la ARN y la misión de observación de Naciones Unidas. Y en esta línea lo que pretendíamos, o la misión que tenemos, es atender las lecciones aprendidas de otros procesos de paz y oportunamente fortalecer y apoyar, articular todas esas acciones que permitan que esa reincorporación sea exitosa. Hay una cosa que debemos aclarar y es que siempre en procesos de desarme y desmovilización podemos dividir las poblaciones por tercios. Entonces, el primer tercio, y no solamente para el proceso de paz colombiano, esto también ha ocurrido en otros escenarios, ese primer tercio tiene una genuina vocación de reincorporación. Las personas quieren un proyecto de vida que realmente les permita vivir en la legalidad. Hay un segundo tercio que usualmente son aquellas personas que tienen un arraigo ya muy sentido a amenazas transnacionales como el narcotráfico. Entonces, lo encuentran como un negocio de lucro que aunque son conscientes de que sea algo ilegal y que esté conectado a redes de criminalidad, pues, si bien es como una zona de confort, es su voluntad seguir delinquiendo. Y hay un tercer tercio que, digamos, enfrenta ciertos paradigmas de reincorporación, de reconciliación con las comunidades, que no confía mucho en las garantías de los programas que se ofrecen y que también son muy vulnerables a las ofertas de esas organizaciones o de disidencias. Entonces, cada tercio merece y demanda una estrategia pertinente. Entonces, de esta forma, contra aquellas personas que realmente no participan de esa apuesta porque Colombia logre desarrollo, porque Colombia logre legitimidad y logre una apuesta colectiva unificada hacia lo que nosotros llamamos como una utopía como sociedad colombiana. Entonces, contra estas personas hacemos la articulación de operaciones militares para su captura o neutralización. Y con los otros dos tercios, pues, realmente lo que hacemos es dimanamizar el trabajo en torno a fortalecer su vocación de reincorporación. Finalmente, y la más importante de las líneas, es un trabajo para llevar a unos niveles más grandes de conciencia, comenzando por los territorios más afectados por el conflicto, a las comunidades, fortaleciendo principios y valores, desdibujando imaginarios de violencia. Y todos estos ejercicios que son de psicología social, los diseñamos con miras a dar ese paso en lo cultural, a construir una cultura de legalidad y de paz. Entonces, es donde nos articulamos con las instituciones educativas y con todos aquellos actores vivos de la sociedad que también quieren no trabajar de manera atomizada, sino en una acción unificada que nos permita unos mejores resultados. Qué bien, Jessica. Muchas gracias, entonces, por comentarnos de tu experiencia, por aportarle ese granito de arena a la paz del país que tanto la necesita y desearte muchos éxitos ahora en tu vida profesional ya que te gradúas. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir. A ustedes los invitamos a que nos acompañen en la próxima edición. Mi nombre es David González Cuenca y le agradecemos al Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos y a la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar de Granada por este espacio. Que estén bien. Gracias. Gracias.